Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano Un lujoso automóvil Cadillac ZT-S en color negro volcó sobre la avenida López Mateos a la altura de la calle Ramón Corona en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Fue aproximadamente a las 7 de la mañana cuando los reportes a las líneas de emergencia comenzaron a llegar refiriendo el accidente ocurrido por lo que se trasladaron bomberos municipales hasta el lugar en mención localizando el vehículo con las llantas hacia el cielo sin su conductor. Minutos más tarde, elementos de la policía vial acudieron para hacerse cargo del servicio y poder retirarlo de la vialidad. Posteriormente, acudieron tres personas quienes presuntamente uno de ellos sería el propietario del vehículo los cuales permanecieron en el sitio a la espera de su aseguradora. Debido al peso del automóvil, las labores para su extracción se complicaron. Sin embargo, una vez que lograron su cometido, fue extraído de los carriles centrales y la vía fue liberada. Reporto, Juan Carlos Magno Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano It's colegir yok. Take me to forware de su